qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les vengo a enseñar a cómo quitar la cuenta google de un samsung a 10 vendría a ser el modelo el 105 m es de la 10 normal con este programa para eso pues vamos a estar una computadora y este programa que ustedes le pueden descargar del internet este programa pues nos va a ayudar a a brincar los pasos que tenemos que hacer de taba que buscando configuraciones para poder ingresar a youtube y luego entrar a chrome pero con este programa pues vamos a saltar todos los pasos hay diferentes maneras en la parte de aquí pues ustedes pueden escoger con el que ustedes quieran pues yo en algunas ocasiones de sacado con él ingresando por medio de youtube en esta ocasión pues le vamos a hacer con este de aquí con galaxy store como ven pues tienen que ustedes también ya estar conectados a una red de wifi como ven pues ahí está la conectada ya la red wifi ahí aparece la red wifi si una vez que nosotros ya tengamos todo eso pues necesitamos también un cable usb vamos a conectar lo que es el cable usb como ven pues ahí ya se conectó ahora le vamos a dar en la parte de aquí donde dice mtp vimpas frp le vamos a dar vamos a esperar un momento como ven aquí nos aparece este aviso le vamos a dar en aceptar y luego en nuestro dispositivo nos aparece esa esa opción le vamos a dar donde dice ver vamos a esperar un momento y como ven pues ingresamos lo que es ya a la galaxy store le vamos a dar en aceptar en ocasiones pues a ustedes les va a pedir como ven yo ya le di en aceptar las condiciones y luego dice listo y les va a aparecer esto en ocasiones a ustedes les va a aparecer lo que es actualizar ustedes actualizan a la versión más reciente una vez que ustedes actualicen nuevamente se les va a salir nuevamente le vuelven a hacer el mismo paso donde dice mtp vimpas frp le vuelven a dar ahí nuevamente vuelven a ingresar y luego ya les aparece esta opción de aquí donde dice instalar también pues para eso tienen que tener ustedes lo que es creado una cuenta de de la galaxy store tienen que tener creados una cuenta sí y bueno pues en la parte de aquí le vamos a dar lo que es instalar como ven pues aquí nos pide el correo yo voy a hacer lo que es de poner el correo y la contraseña y como ven pues yo ya ingresé lo que es la contraseña luego pues vamos a darle donde dice iniciar sesión y como ven pues en la parte de aquí aquí en la parte de aquí me me dice que acepte los términos y condiciones entonces tenemos que aceptar los términos y condiciones y le daríamos en aceptar y bueno pues a su dispositivo con cuando ustedes tienen la cuenta de la galaxy store pues a ustedes les pide un número telefónico a ese número pues a ustedes les va a llegar lo que es un código por ejemplo a mí ya me llegó mi código sí y le damos bueno pues y como ven yo ya ingresé lo que es la cuenta está ingresando lo que es el mal el código pero bueno pues ya le puse lo que es el código bien y como ven pues ahí comenzó la descarga ahí se está se está instalando o ya nos da la opción para poder instalar vamos a esperar un momento bueno como ven pues ya dice instalar y dice abrir y una vez que estamos aquí pues le damos en abrir luego nos vamos a esta opción una parte de aquí luego buscamos donde dice servicios de google play servicios de google play si entramos lo que es a servicios de google play en la parte de aquí pues nos da estas opciones donde dice reconocimiento facial patrón ping o contraseña vamos a dibujar lo que es un patrón una zeta fácil le damos continuar nuevamente una zeta y le damos en continuar y como ven pues luego de hacer esos pasos pues nos sale esta opción en la parte de aquí ustedes en la parte de aquí ustedes pueden reiniciar o pueden retroceder hacia atrás bueno en esta ocasión yo voy a hacer lo que es retroceder como siempre lo he hecho en otros dispositivos pero también ustedes pueden reiniciar pero bueno yo lo que voy a hacer es retroceder y 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 como ven pues retrocedimos de todo hacia atrás y comenzamos nuevamente a la con la configuración normal le damos en siguiente aquí nos pide que dibujemos el patrón dibujamos el patrón que pusimos aquí le damos en omitir y le damos en omitir aquí desmarcamos estas y le damos en aceptar aquí igual desmarcamos estas y le damos en aceptar también y y y y y y y y y Tiene que esperar un momento, como ven ahí apareció nuevamente. Aquí le damos en omitir, finalizar. Aquí le damos no gracias, y como ven pues ya ingresamos lo que es al dispositivo. Ahí está, se está cargando lo que son las aplicaciones. Ahí dice no hay aplicaciones, pero bueno, ahí está. Ahora lo que tenemos que hacer es irnos a lo que es ajustes. Nos vamos a lo que es acerca del teléfono. Nos vamos donde dice software, número de copilación, tocamos siete veces. Como ven aquí nuevamente nos vuelve a pedir la contraseña o el patrón que pusimos. Luego nos salimos de aquí. No regresamos a cierta parte de aquí donde dice opiniones de desarrollador. Le damos aquí donde dice activar el OEM. Activamos el OEM, dibujamos el patrón, le ponemos activar. De pronto activamos lo que es el USB. Como siempre les digo en cada video, activemos esas opciones. Luego pues nos salimos y tendríamos que establecerle de fábrica y ya quedaría libre de cuenta. Y bueno pues amigos, esto ha sido todo. Espero que les sirva y espero que les haya gustado este video. Si es que es así, pues no se olviden de regalarme un buen like. Compartan el video y suscríbase. ¡Gracias! ¡Gracias!